Amigos, ya viene la temporada de Income Tax. Aprovecha tu dinero aquí en Chico Auro Sales y en Chico Auro Credit. Tenemos una gran selección de carros y camionetas. Te lo recomienda tu amigo El Zorro. No tienes crédito o tienes mal crédito, aquí en Chico te podemos ayudar. Con pasaporte mexicano te podemos financiar. Compras aquí, pagas aquí. Amigos, en Chico Auro Sales y en Chico Auro Credit todos califican. Chico Auro Sales, esquina de Harrow Road y Expressway 83. Chico Auro Credit, MIA 11 y 493 en Dona. Chico Auro Credit, MIA 11 y 493 en Dona.